¿Qué demonios está pasando? Y luego el tercero fue en cabo Entonces supimos Que esto no iba a parar Para combatir a los monstruos Creamos nuestros propios monstruos Hombre y máquina Se hicieron uno Nos enfrentamos a los monstruos Que están delante nuestro Hoy cancelamos el apocalipsis Se ve muy bien Titanes del Pacífico Próximamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!